Si tus seres queridos apenas están recibiendo o aún no han recibido la revelación de la Torah y se acercan a ti preguntándote sobre el Shabbat, la ley, los alimentos puros e impuros, confía en que ya están dando pequeños pasos. Se están acercando a la verdad y tu actitud es muy importante y ayudará para que ellos continúen en el camino correcto. Recuerda que debes tener paciencia. La paciencia te permite analizar algunas contradicciones que puedas ver en sus vidas sin sentirte frustrado. Por ejemplo, si ves que ellos dan sus primeros pasos celebrando Shabbat, pero aún continúan celebrando Halloween, debes tener paciencia y mucho amor por ellos. Este caminar es un proceso. No pretendas que ellos comiencen a caminar desde el punto en el que tú te encuentras en este momento. Quizás llevas años de recorrido, pero no olvides que ellos apenas están comenzando. No los desanimes ni les exijas que estén a tu nivel. Sigue orando por ellos. Muéstrales el amor del Padre Eterno. Quizás ellos piensan que no pueden cumplir con todo, que es demasiado difícil. Pero como dice la Escritura, ellos irán aprendiendo de Shabbat en Shabbat, paso a paso, poco a poco, el Eterno irá enderezando los caminos. El Padre trabaja con todos de diferentes maneras. Lo primero por lo que los apóstoles se preocupaban era que se estuvieran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Este es el principio para desintoxicarse de las costumbres paganas heredadas. Y no se trata de que los nuevos no deban guardar toda la Torah, sino que la Biblia nos dice cómo podemos ir encaminándolos a obedecer correctamente la palabra del Eterno. Cada uno camina a su propio ritmo. En el camino, algunos son lentos, algunos toman recesos, otros se devuelven, otros quizás comiencen a caminar tan rápido que te puedan pasar en el recorrido que llevas de varios años. Tengamos misericordia para con ellos, así como el Padre la ha tenido con nosotros. Shalom.